La Palma es un municipio perteneciente a la provincia de Río Negro. Está ubicado a más de 120 kilómetros de Bogotá e históricamente su economía ha dependido del trabajo de la tierra. Decidimos viajar hasta esta región para conocer un poco más de su gastronomía. El sitio elegido fue el restaurante Rancho de San Diego. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, sí señor, con todo gusto, cuenta con él. Me hablaban de su restaurante. Sí señor, está a la orden. Me dijeron que era uno de los más, digamos, famosos de la región. ¿Por qué es esto? Por la calidad de platos que se ofrecen, platos típicos de la región. Ese es uno de los puntos principales. De todas las preparaciones autóctonas de esta región, tal vez la más famosa es el fiambre. Un plato que ha sido disfrutado por varias generaciones de cundinamarqueses. Una de las mujeres que más conoce los secretos de este plato es Alcira Parra. Ella, con sus manos, le va a dar forma a esta preparación. Bueno, doña Alcira, ¿y usted que es la experta, qué se necesita para hacer un buen fiambre? Para hacer un buen fiambre necesitamos la gallina de campo, el cilantro, el plátano, la yuca, la papa y arracacha. ¿Y todos estos elementos se dan aquí en esta región? Son netamente de la región, sí señor. Para preparar ese tradicional plato, primero se ponen una olla con agua, la cebolla, la gallina completa y el cilantro. Luego se pera la arracacha, la yuca, la papa y el plátano. Cuando están todos los ingredientes, se tapa la olla y se espera una hora. ¿Qué nos puede contar sobre la historia del fiambre? Nuestros antepasados, cuando iban a coger café o iban a recoger leña o iban a recoger maíz o los quehaceres del campo, las señoras, las esposas se levantaban muy temprano y les empacaban el almuerzo en forma de fiambre. Mientras espera que los ingredientes se cocinen, se hace un buen trozo de carne para completar el plato. Y cuando está lista, se saca la gallina para continuar con la preparación. Estamos expresando la gallina para poderla servir. ¿Y a los jóvenes aquí en La Palma les sigue gustando este tipo de platos tan tradicionales? Sí señor, aquí la gente que reside en Bogotá, la colonia palmera, cuando vienen, esto es uno de los platos favoritos para ellos. Es de las comidas especiales para la gente que reside en Bogotá. Y no solamente en Bogotá, sino de todos los lugares de Colombia. Finalmente se corta la hoja de plátano, se deposita la papa, la arracacha y el plátano. Luego se agrega cuidadosamente el arroz, la carne, la gallina y finalmente un poco de salsa para resaltar los sabores. Por último se envuelve y se lleva en un plato de barro a la mesa. Bueno, ahora sí vamos a probar cómo quedó este fiambre, ¿cómo sabré esto? Este es fácil, mire. ¿Y el plátano se da mucho por acá? Uy, bastante. Yo creo que ese es el principal producto, ¿no? El plátano, la yuca y casi todos los ingredientes que contiene el fiambre son de aquí de la región. Está bueno. Sí, sabroso. Eso queda delicioso, sobre todo la hoja que le da un toque espectacular al fiambre, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan hacer en futuro con este restaurante? Pues la verdad es que como todo nace con... es la génesis, es la idea, ¿no? Que no se pierda la idea y sobre todo poder transmitir a nuestros hijos esa herencia de conservar la gastronomía típica de la región. En este bello restaurante de La Palma se ofrecen 10 platos más, todos históricamente conectados a esta importante región de nuestro departamento. Con esto se espera que los comensales no olviden lo importante que es mantener estos sabores ancestrales.